A ver si... Pues fíjense de la música ¿La misma de ahorita? No, tira de otro lado ¿Ya le oído? Ahora vamos a escuchar a Carlos Eduardo tocar Se dice so funny Wow ¡Ya! ¡No lo grafico! ¡Yo lo grafico! ¡No 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 lo grafico! ¡Sigue! ¡No lo grafico! ¡No lo grafico! ¡No lo grafico! ¡No lo grafico!! ¡Vale a los chabelanos! ¿Te van a dañar? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí.